Música Es algo muy bonito que tienes que saberlo Estás convertido en algo especial, esto nunca lo podré negar Tu amistad la llevo muy adentro Porque eres la persona a la que más quiero Nos hicimos amigos, es muy cierto Me gustaste desde aquel momento en que te vi en aquel lugar Te voy a demostrar lo que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te voy a demostrar cuanto te deseo Como siempre sería yo a ti te quiero Te quiero, te quiero Yo a ti te quiero Con mucho amor Me la trajo para vos Gracias por estar a mi lado Sin encontrarme los problemas del pasado Ya que estoy a tu lado y siempre te podré ayudar Espero que estés contigo por muchos años Te quiero, te quiero, te quiero Te voy a demostrar cuanto te deseo Por conocerte ese día yo a ti te quiero 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 Yo a ti 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 quiero